Esta semana en Cinema Estelar, en esta serie documental, a través de apasionantes viajes por Irán, conoceremos los rincones más bellos y desconocidos de este maravilloso país. Sagros es un enlace importante entre los Alpes en Europa y el Himalaya en Asia. Los Montes Sagros son, en realidad, arrugas causadas por los movimientos tectónicos de la placa árabe y su presión sobre la corteza de la tierra. Cinema Estelar presenta Trotamundos de Irán, Kul Yersan.